La idea es poner a pie de una vía de escalada en un rocódromo una prohibición de escalada para ver cómo reacciona la gente a las prohibiciones. Puede que en un rocódromo haya mucha gente que no está acostumbrada a salir al campo y reaccionen de otra manera, pero los que llevamos tiempo escalando yo creo que se respetará bastante. La regulación realmente tampoco supone tantas limitaciones para nosotros. Por ejemplo, en Cuenca se ha regulado en 30 vías de 2.000 que hay en Cuenca, no es prácticamente nada. En principio debería ser medioambiente quien establece las regulaciones, aunque es verdad que en muchas zonas los propios escaladores tienden a autorregularse y a marcar las vías en las que no se debe escalar. Casi todas las especies empiezan el celo en enero más o menos y acaban normalmente en torno a junio. Si te encuentras un ídolo más correcto sería bajarse y ponte en contacto con alguien que conozcas de escalada sostenible o en su caso con la administración y el forestal. ¿Qué pasa cuando no se respetan las prohibiciones? Pues en primer lugar desde un punto de vista justa desde los escaladores que probablemente lo que consigamos es que se prohíba indiscriminadamente la escalada en todas partes. Desde un segundo punto de vista te puedes meter en un lío muy importante con multas muy grandes, pero luego principalmente todas estas regulaciones son desde el punto de vista de la conservación porque estas especies son muy escasas, por ejemplo de la perdicera solamente hay 500 parejas y por empeñarnos en escalar una vía podemos estar haciendo que se extinga la especie.